La aventura nueva de Geohaiir y sus compañeros Pepita Lina solo tiene un compañero Geohaiir non pereza bueno los tres en compañera, en una aventura muy rara y muy chula así que vamos la aventura nueva de Geohaiir y sus compañeros Pepita Lina solo tiene un compañero Geohaiir non pereza Bueno, los tres me acompañan en una aventura muy rara y muy chula, así que vamos. ¡Ay, mi dueño, hola, hola! ¡Estoy agolida, quiero tener el tuyo! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, yo, hola, puta! ¡Hola, Joker! ¡Hola, Meli y la Farida! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué bonito! ¡Hola, Joker! ¡Hola, Meli y la Farida! ¡Hola, bonita aventura! ¡Me han llamado acá a un sitio para estar de aventura a tu planeta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, buena! ¡Vámonos, aventura que me han llamado acá a un sitio! ¡Estaba un millón! ¡Para estar de aventura a tu planeta! ¡Ay, mamá mía! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Estaba un millón! ¡No, no, no, no! ¡Qué amigo tengo aquí! ¡Oh, ay, mamá mía! ¡Tengo miedo! ¡Esto va a esperar! ¡A esperar una vida muy bonita! ¡No, no, 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 no! ¡Qué amigo tengo aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué onda! ¡Hola! ¡Hola, mi lele! ¡Hola! ¡Oh! ¡Para nuestro reino! ¡Mamá! ¿Qué ha hecho eso? ¡Ah! ¡Buena! ¡Vámonos a ver esa! ¡Me han llamado carrucitos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Qué, qué! ¡Tengan nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ay, mamá! ¡Qué momento! ¡Qué no va a hacer! ¡Ahhh! ¡A esperar una vida muy bonito! ¡Qué haces aquí, Mati! ¡Vete! ¡Ahhh, vengan! ¡Uhmm, vengan los depresos de la gente! ¡¡Ehh! ¡Vete! Appetito! ¡Papetito! ¡More que senings sonor Dah Kinder! ¡Vengo acá! ¡Noemorada! ¡Narwang! ¡No, arrab pensando... ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Narwang! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Talga el lópez! ¡Ah! ¿Qué? ¿Y dónde fue eso? ¡Ah! ¡Ay no, no, no! ¡Eh! 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 ¡Talga el lópez! ¡Eh! ¡Ah! Ay, me estás pidiendo amasada sangre! ¡Ok ok! Vive, por favor que te animasada... que bueno porque el ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No miren! ¡Look, look, look! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren! ¡Qué onda, chica! ¡Qué escapé! ¡No miren! ¡Por qué te estáis! ¡Qué escapé! ¡Ah! 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 ¡A laゴlía! ¡A Plata! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mi mamá! 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 Gracias también.